Hola gentita, ¿qué tal? Quería traerles una guía de posición 5, bueno, más que una guía, hoy quería traerles una tier list de los héroes de support, ya que no he visto nadie que postee ninguna, y creo que deberían saber esto, no es algo muy importante para que no estén malorando los rankers ustedes mismos al no saber qué eres el bueno en este meta actual, y tener más chances de empiquear un héroe muy fuerte, ¿no? Ya, quisiera comenzar primero con los push, simplemente si estás jugando push 5, o eres dendy, o estás en la jungla, parado, estás afk, estás arruinando la partida por tu equipo, yo sé que eres el típico, no me dejaron medio, así que voy a piquear push, y no voy a jugar support, pero ahí está, porque es el peor de los peor. Lo otro que quería dejar es como que, el boy del morfling yo creo que son héroes que son viables, pero eres, o estás trolleando, o eres un puto genio que sabe jugar el héroe, lo has estado jugando de support ya un par de partidas, y te sale bien, y tienes mucho impacto en el juego, yo creo que la verdad sí son viables, pero tu equipo va a pensar que estás trolleando y que quieres fidear. Así que si ven a alguien que juega a estos héroes por support 5, no duden, intente darle un poco de confianza al principio, tregan en su pick, y si ven que lo juega mal, ahí ya pueden hacer lo que quieran, pero no piensen que está fideando solo porque ven al héroe. Ahora quisiera pasar con el héroe que está totalmente muerto para mí de posición 5, y aún veo que lo piquean, que es el Nature's Prophet, para mí está totalmente muerto, el héroe tiene un 36% de winrate en Dota 2 Pro Tracker, y no me parece nada bueno, ninguna de sus facetas lo han matado totalmente, creo yo, creo que aún hay algunos pro players que lo juegan, pero sinceramente ni siquiera a KJ lo he visto jugándolo, y KJ juega mucho NP, y si no lo juega él, nadie lo juega. De ahí pasando a tier D, ahorita mismo quiero aclarar que yo creo que hay un montón de support que son viables, no porque un héroe esté en tier D significa que sea malo, simplemente es menos viable que otros, y los otros están más fuertes, o que situacionalmente es mucho más difícil meterlo en las partidas. Y al momento que tú escoges ser support en un Dota, tú estás predestinado a ser el first pick para tu equipo, así que tú no tienes selección, y deberías estar pensando en quiero piquear el héroe más fuerte del meta, o lo que más me gusta jugar, simplemente hablemos de ellos, ¿no? El Sky no me parece un muy fuerte héroe actualmente, o sea, eres bueno contra algunos héroes, puede ser counter pick contra los espíritus, como el Storm y el Ember, el Puck incluso, pero ese es un tipo de drag más como respuesta, y como yo estaba hablando hace un minuto, el support no responde mucho en Ranked, porque el medio termina siendo last pick, y tú escoges primero, eres débil en la línea, no farmeas, dependes mucho de tener un aliado con quien jugar para poder conseguir kills con tu ultimate, dependes mucho de tu equipo para que tu héroe tenga impacto, así que no me gusta mucho el héroe actualmente. Ahí sigue la Mirana, que la Mirana igual está en un lugar raro, creo que en torneo funciona bastante bien para algunos equipos, donde puedes tener mucha coordinación con tu ultimate, coordinar los ganks, estar invisible, iniciar peleas, escapar de las peleas, puedes pushar las waves, pero en Ranked creo que es algo que no terminas aprovechando muy bien. La verdad es que la gente ni siquiera está pensando en smokear, y menos usar tu ultimate correctamente, así que al menos que seas un super spammer de Mirana, que eres, no sé, 100% de win rate con lo de hit shots con tu arrow, diría que no lo piqueas el héroe. De ahí el Dazzle, la verdad, el héroe me parece mucho mejor de core, no creo que deba ser jugado como support, terminas debiendo bastante a tu equipo si es que quieres jugarlo como support, el impacto no es tan bueno, simplemente creo que Valf hace tiempo ha decidido el héroe, que no está teniendo un impacto de support, y quiere que tenga ítems, que farmee y que haga daño, así que no me gusta ahora. La Dawnbreaker me parece bastante interesante, porque lo puedes jugar con la faceta de la derecha, y permita que puedas curar bastante tus aliados, comprando un Holy Locker, comprando Cetro, un Maycamps, pero igual, el héroe ahorita no me gusta tanto, puede ser bueno en algunos juegos, pero creo que hay muchos héroes que sean, y terminas haciendo la línea de tu carry un poco débil, si tu carry piquea un héroe de melee, y lo quieres combiar con héroes de rango, pero creo que hay muchos héroes de melee que combinan mejor ahorita mismo, así que lo dejo en el tier D, porque simplemente no es su parche, creo yo. Igualmente con la Marcy, yo creo que la Marcy de post 5 no me parece tan buena, porque depende, igualmente, jugar mucho con tu carry, tener un carry a quien buffear, y creo que de 5 no vas a poder jugar como Shinkyu, tú quieres farmear, tener ítems con la Marcy, hacer daño, posiblemente matar a gente con tu BKB, y tu ultimate, pero jugando 5 es mucho más difícil que tener ese estilo, no puedes estar farmeando tanto, tienes que proteger más a tu equipo, estar con tu carry, y se aleja mucho a lo que quisiera hacer una Marcy, como héroe. El Lion, el Lion creo que hace tiempo era muy bueno, pero actualmente no, ya simplemente tuvo la triste historia de varios héroes que tuvieron, le dieron facetas que simplemente son un meme, o son lo que ya hacían, así que no tuvo ni una sola mejora con el parche de las facetas, así que el héroe se quedó algo outdated, y está esperando a que lo mejoren, pero ahorita mismo no hay mucha razón por qué piquearlo, solamente tienes tu Finger of Death, pero para Disabled tienes muchos otros héroes, que cumplen la misma función, aparte que su línea ahorita no es muy fuerte, y dependes mucho de llegar a tu daga, y eres muy fácil de matar. La Vengue, pues la Vengue para mí no me gusta, ustedes saben que es muy difícil meter el ultimate, te vas a terminar equivocando, y usarlo en tus aliados, cuando deberías usarlo en un enemigo, o viceversa, es muy difícil jugarlo, no puedes meter el swap correctamente, porque los héroes son gordos, y tienes dedos gordos, pero ya, de manera, la verdad es que, no me parece muy bueno, creo que es viable, tal vez puede ser un tier C, pero creo que hay muchos mejores héroes en la lista arriba, que una Vengue, sus dos facetas, no me parecen tan buenas, la faceta de la derecha, creo que te sirve para tradear mejor en línea, pero igual es mejor decor el héroe, y la faceta de la izquierda, he visto que lo agarran alguno, pero nunca siento que tenga un impacto, siento que no le han hecho nada el héroe, es el héroe de antes, pero peor, así que, se ha quedado algo atrás, en mis ojos, saltando en lo siguiente tier, que es tier C, sorprendentemente, acá está el Witch Doctor, el rey del parche pasado, él ha pasado de ser el mejor héroe del Dota, a estar aquí, tenía un 55% de winrate, usando la segunda faceta, la que hacía daño enemigos, y solamente curaba a ti, y no a tus aliados, y ha pasado de un 55% a un 46%, bajaron mucho lo que es el AOE, y la curación a ti mismo, así que, simplemente creo que te deberías mantener alejado del héroe, podrías intentar jugar, como lo jugaban antiguamente, con la primera faceta, tal vez la segunda, pero creo que ahora es mucho peor, me gusta más simplemente jugar con la primera, farmear con tu stun, y sacar un Holy Locket o cosas así, que ayuden a tu equipo, no soy muy fan del Holy Locket ahorita mismo, el gyro, el gyro me parece un support muy divertido, pero, en el juego, así en ranked, y además, ranked no me parece tan bueno, en torneo me parece buena la idea, que lo puedes flexear y todo eso, pero, en la lista como support en ranked, muy divertido, algo bueno, no entre los mejores, no hay mucho que decir acerca de él, algunos juegos puedes hacer mucho, y a veces, simplemente mueres, y no haces mucho, el ring stroke, me parece muy bueno, cuando lo puedes combinar, pero, cuando no lo combinas, te sientes muy triste, hay veces que simplemente, el draft con tu equipo no combina bien, no hay nadie que pueda utilizar bien tu tercera, y simplemente se vuelve una partida muy rara, y eres de los dependientes de tu equipo, si, a mi nos gustan los héroes, que terminas dependiendo mucho de tu equipo, porque al final, los rankers, especialmente en medalla baja, son más descoordinados, y no me gustan a ese tipo, estilo de juego, donde tú dependes de tu equipo, así que, el ring stroke está en tier C para mí, incluso lo podría poner en tier D, pero no creo que sea tan malo, el Lich, sinceramente, yo no lo he jugado, las estadísticas no me ayudan mucho, para ponerlo más arriba, pero yo creo que, fácilmente puede ser un tier B, no creo que sea un mal héroe, simplemente, yo no lo he experimentado con él, y tal vez por eso, no lo subo más, tendría que yo probarlo, pero la verdad es que, sus dos facetas, me parecen muy interesantes, su, innato que le dieron, que, cuando muere una tría, un trip cerca tuyo, tú ganas mana, en vez de tener regeneración de mana, me parece interesante, creo que, es fuerte en la línea, que es lo que siempre ha sido Lich, pero aparte de eso, no ha cambiado nada el héroe, sigue siendo bastante lento, te pueden pulgar tu segunda, tu ultimate, lo arreglaron un poco, en el tema de que, ya no está en fácil el kitear, pero, no sé, el héroe simplemente, todavía no me está gustando tanto, como para animarme a querer jugarlo, el silencer, la verdad no sé, el silencer es un héroe raro, es un héroe muy raro para mí, hicieron un cambio interesante, con su primera, pero que le hayan quitado su tercera, a mí no me gusta, lo siento muy raro, las veces que lo he jugado, digo, wow, estoy jugando a silencer con Restorm, y siento que el antiguo silencer, hubiera hecho más, la innata, la faceta de tu ulti, es muy buena, y tu cetro también, cuando llegas a nivel 20, pero creo que tienes que pensar, a llegar muy tarde, para que este héroe, parezca muy roto, pero normalmente, creo que un juego muy normal, donde no llegas a un cetro, de nivel 20, que no va a pasar siempre, el héroe, no tiene tanto impacto, en algunas partidas sí, pero, igual el héroe tiene línea débil, la mayoría de veces, no sé, no siento que sea un héroe, muy determinante, ahorita mismo, la Snapfire, la Snapfire, más que nada, creo que es decente, porque responde, a un héroe en especial, que está más adelante, ya me imagino, que ustedes saben, a cuál me refiero, así que no tengo que mencionar más, no me gusta mucho, en sí, porque, la línea, es algo rara, con la Snap, creo que tienes que ser, un buen player de Snap, para tener, para saber jugarla, y poder jugarla y ganar, pero, no me daría tanto, el tiempo, de por qué aprenderla, porque no creo que sea, tan buena ahorita, solamente para responder, a un héroe, y listo, pero, si te gusta, y ya sabes jugarla, no es un mal, no es tan mal momento, para piquearla, creo que, ha tenido peores momentos, el Bar Rider, el Bar Rider, me parece muy divertido, que puedes farmear al Hunla, tú puedes llegar ahí, tenciendo support, pero ha recibido, muchos nerfs seguidos, su línea sigue siendo, fuerte, pero ya no es tan fuerte, tu primera, ya no te da visión, ha tenido varios nerfs, pequeños, durante varios meses, y la verdad, es que, ya está comenzando, a quedarse un poco atrás, puede ser bueno, si tú piensas, que tu equipo, no tiene iniciación, o si tú eres, uno de esos players, que le gusta ser, iniciador de su equipo, y meterte, farmear, poder moverte, en el mapa rápidamente, que es lo que hace este héroe, pero aparte de eso, el héroe no hace mucho más, o sea, a veces hasta puede ser algo perjudicial, para tu equipo, porque terminas tomando mucho farm, de tus propios cores, el chen, creo que el chen, no es tan malo, en torneo, creo que, si eres un buen, si los equipos buenos, el chen lo pueden jugar, pero este no es el caso, esta tier list va más, guiado a la gente, de tus rankings, a un ranking normal, y creo que para jugar el héroe, tienes que jugarlo, bastante tiempo, para aprenderlo, saber muchas mecánicas del héroe, y ahorita no es tan, satisfactorio, saberlo jugar, porque aunque lo juegues muy bien, el héroe no carrea partidas, como antes, han nerfeado mucho, sus poderes, las auras, que compras, ahora la compran otros héroes, y creo que simplemente, ha sido relegado, a una menor posición, su buen rey, ha bajado mucho, y la gente ha aprendido, a jugar un poco más contra él, creo que sigue siendo, un buen héroe, incluso después, de todo esto que digo, pero, es mucho trabajo, aprender a este héroe, y no te recomendaría, que lo hagas ahora, tal vez en un futuro, o si quieres ir comenzando, a jugar desde ahora, para tenerlo listo, o fino, en un futuro, pero, no, sinceramente, hay mejores héroes que este, el engine apparition, la verdad, creo que, no sé, o sea, me gustaría más, si fuera un meta, donde, no hay tanta pipa, trimson guard, auras, especialmente la pipa, lo otro da igual, la pipa, es un item, que está en todos los juegos, y siento que lo mata, este héroe, siento que este héroe, en contra de la pipa, no hace nada, sus facetas, son algo raras, la verdad, yo estoy, yo cuando vi este héroe, dije, uy, la faceta de la izquierda, es muy fuerte, porque le quito fuerza, y soy un engine apparition, así que mis ulti, me lo va a matar muy rápido, pero al final, no termina siendo mucha fuerza, la que quitas, y no haces tanto daño, y la de la derecha, es la que la mayoría utiliza, pero la verdad, es que, ninguna de las dos, me convence tanto, creo que puede ser bueno, en algunos juegos, cuando respondes al Juskar, al Dragonite, pero hay otros héroes, que ya lidian con otros héroes, también, y están más arriba, entrando a tier B, tenemos a la Tristal Maiden, un héroe muy sencillo, un support clásico, de toda la vida, es el héroe típico, fuerte de línea, puedes farmear, eres muy bueno, contra algunos héroes medios, de este meta, el Strong Spirit, el Ember Spirit, tu segunda, no les dejas jugar, es un root muy largo, y de bajo cooldown, lo único malo de este héroe, es que es algo lento, y eres fácil de matar, pero si sabes lidiar eso, te vuelves un buen jugador, te sabes posicionar, este héroe es un monstruo, fácilmente podrías de tierra, pero, si es que, no te sabes parar muy bien, estas primeras partidas, como cuando Maiden, es muy fácil fidiar, así que, por solamente eso, lo dejaría en tier B, la Hoodwink, sinceramente, yo no soy muy fan, de la Hoodwink 5, pero tiene un muy buen winrate, el héroe sigue haciendo bastante, he visto que gana líneas, con la faceta, del árbol, es lo mismo que jugar una Hoodwink 4, que ahorita es muy fuerte, pero la estás jugando de 5, fácilmente podría ser tier A, si es que eres muy bueno jugando Hoodwink, pero, no sé, simplemente algo no me dice, que este héroe debe jugarse como 5, y debería quedarse como 4, porque este héroe es muy bueno cuando tiene ítems, y de su por 5, simplemente no vas a llegar a todo lo que ella quiere, un Leifnir, un Tristalis en algunos juegos, no es tu rol, el farmir tanto. El Warlock, el Warlock es un héroe de teamfight, fácil línea, gran ultimate, curación, héroe muy sencillo, no hay manera que falles con este héroe, creo que simplemente es algo de, voy a jugar algo fácil, voy a pagar mi cerebro, vamos a jugar Warlock, ahorita es un buen momento de jugarlo, con la faceta del libro, cada vez que tienes una asistencia a un kill, ganas experiencia, bueno, se acumula experiencia en tu libro, y lo puedes consumir, fácilmente puedes tener tu ultimate, minuto 7, lo he visto en muchos juegos, en competitivo y en ranked, puedes tener mucho impacto con el héroe, ahorita sí me gusta, yo no soy muy fan de Warlock muchas veces, pero me parece buen héroe. El Rubik, el Rubik creo que es un héroe, bueno en la línea, o sea, no sé la verdad, es algo raro, el héroe, me gusta, porque la línea no es mala, o sea, aunque parezca raro, siempre ha dicho que Rubik 5 tiene mala línea, pero ahorita siento que no es tan mala, y puedes llegar fácilmente a los ítems como el Limber, el Forstaff, puedes comprar un Mechans, y hay varios poderes buenos en este meta que quieres robar, así que es un pick bastante estándar, y si eres alguien que sabe jugar Rubik, te vas a divertir mucho, como Q-Tipo, así que creo que es un buen momento para él. El Shao Shaman, creo que ahorita es muy fácil jugar Shao Shaman, no tienes el mismo problema que tenías hace años, te vuelves pollos y te van a matar, te corres, no hay nada más que decir, eres un Lion, pero mejorado, no te matan de un golpe. El héroe lleva fuerte un buen tiempo, lo nerfearon un poco, pero creo que aún sigue siendo muy bueno. Shao Demon, yo no soy muy fan de los héroes de safe en ranked personalmente, creo que este héroe es un poco mejor, pero de los héroes de safe no me gustan tanto, porque es volver a depender de tu equipo, salvar a un aliado, y hay veces que, no sé, es algo raro, creo que es un buen héroe, pero no es el estilo que me gusta para ranked, yo para ranked me gusta enfocarme más en, líneas fuertes, teamfight, poder farmear, y tener impacto de esa manera. Winter Wyvern igual, creo que es un héroe bastante bueno, pero tiene una complejidad, al saber meter tu tercera, tu ultimate, puedes salvar, ser pelea, salvar a tus aliados, como también lo puedes matar. Y actualmente creo que tiene una línea decente, no es tan débil como solía ser siempre, fácilmente puede ser un tier A, cuando lo sabes jugar muy bien, pero puede al mismo tiempo ser un troll, si no lo sabes jugar. Es un buen héroe actual. Puedes jugar de core, haciendo daño físico, con tu faceta de daño, o simplemente puedes jugar con Holly Locke, Daga, Ederlands y curar, y hacer contraria en sesión. El Techies, algo raro para mí ya, yo siento que es bueno, porque como posición 5, tienes la opción de simplemente minear todas las entradas de tu jungla, para el equipo enemigo es muy difícil de entrar, e invadir a tu carry, eres muy difícil de matar a tu equipo, pero al mismo tiempo, no sé. No me gusta el cambio que le hicieron al rango de ataque, tal vez es algo que simplemente yo no he superado, pero el héroe está bien, el héroe es muy divertido por las minas, simplemente quédate en una esquina del mapa y pon minas, nunca tienes que salir de tu jungla, eventualmente el enemigo va a venir y va a explotar. No hay nada más que decir el Techies, el héroe sigue siendo el mismo que antes, pero un poquito peor. El Tuskar, bueno, el Tuskar, su faceta de la derecha creo que es viable en algunos casos, pero normalmente escogería la del Tagdim, que es la de toda la vida, no le han hecho mucho aparte de eso, la Innata es tu tercera, pero aparte de que lo tienes en nivel 1, sin haber dado tu tercera, no ha cambiado en nada el héroe, puedes hacer dual lanes muy fuertes con héroes de rango, pero para eso existen otros milis que están más adelante. El Bain me parece un buen héroe, es mi héroe favorito, pero simplemente creo que ahorita se queda bastante, porque el mapa para mí es muy grande, para el que Bain esté persiguiendo, y en ranken necesitas algo de coordinación, tú puedes estar cazando y tu equipo no te hace caso, no farmeas rápido, no sé, no me gusta mucho ahorita mismo, aunque sí sé que es buen héroe, no lo recomendaría tanto, no se siente tan satisfactorio encontrar un enemigo y ultearlo, siento que, no sé, simplemente se quedó un poco atrás, porque no recibió ni una mejora en las facetas. La faceta con la que la jugaría es el Sleepwalk, hay veces que puedes hacer buenas jugadas, subir o bajar del cliff con tu dormida, es bastante chévere, pero aparte de eso, no hay mucho más que hacer con el héroe. Sigue siendo lo mismo de siempre, como ha sido todo su vida, línea estable, ultimate fuerte, y atrapar gente, pero nada más, sigue sin poder farmear. Enchantress, la Enchantress, creo que ahorita es muy buen héroe, pero es un poco complicado jugarla en principio, yo creo que es un héroe sencillo, pero al principio, puede ser un poco retador iniciar a jugarlo, porque dices, ah, tiene unidades, es un héroe que puede morir fácilmente, si es que no la sabes jugar, pero es todo lo contrario, yo creo que es un héroe muy simple, para comenzar con el tema de mi romanejo, porque solo usas un trip, no desilusiones, no hay muchos trips como el Chen, tienes línea muy fuerte, scouting muy fuerte, puedes escalar y hacer daño, puedes hacer mucho caos en el juego con tus rotaciones, creo que fácilmente puedes subir a un tier A, o incluso S, si eres un chucha con el héroe, pero normalmente creo que es un tier B, porque en partidas donde no tienes muy buen impacto, que no te ha ido la línea, eres un trade más, y no haces mucho, no haces mucho, solamente caes muy rápido, no tienes teamfight, y si o si tienes que ganar la línea, y saber qué hacer con tu ventaja, el AIO, es algo raro ya, porque creo que es bueno, pero depende de tus scores, nuevamente, nuevamente depende de que tu aliado sepa jugar con un AIO, si no vas a estar con el problema de, ah, me rompieron la pita, ah, se alejó cuando estoy metiendo relocate, creo que hasta mejoras un par de semanas, pero el meta cambió un poco, y la gente se ha olvidado un poco del héroe, aún así sigue siendo bueno por el Holy Locket, todas las obras que compran en el juego, es muy bueno para buffear ciertos carries, pero aparte de eso, no farmeas, y no sé, simplemente el héroe está meh, está decente, Dark Willow, creo que es buena, yo pensé que estaría muerta con el último nerf que tuvo, porque ya van buenos nerfs que le han metido, especialmente el del Ultimate, que no le puedes dar a los aliados, pero el winrate en Dota 2 Pro Tracker me dice lo contrario, así que la verdad yo no lo sé, yo solamente lo pongo en tier B, porque no creo que sea un héroe menos de tier C, y no la puedo poner más, porque personalmente yo no la he visto, así que la dejaré acá sin decir mucho, pero ustedes pruebenla y díganme la verdad, es que yo simplemente no la he visto, pero no creo que le va a ir menos que acá, en tier A, hay muchos héroes, que no estoy seguro si deberían estar aquí, o un poco más arriba, yo soy muy fan de algunos héroes de esta lista, pero creo que si los pusiera más arriba, es por mi preferencia personal, y no porque son así, bueno, especialmente de ese héroe que estoy hablando, el que no sé si debería ir arriba o no, es un héroe que muchos de ustedes odian, por alguna razón, que siempre he leído, por qué te gusta jugar ese héroe, es muy fácil de congar su ulti, para mí no es así, es el Tren Protector, el árbol es muy fuerte en línea, la faceta que le han dado de su segunda, es muy bueno para que puedas usarlo en la teamfight, en la línea, no sé, simplemente me parece muy buena, te ayuda bastante, es más fácil poder cambiar tu segunda y tu primera, para apoyar las waves incluso, es muy bueno, es muy buen poder, el héroe no ha cambiado, sigue siendo lo de antes, simplemente tiene buena línea, y me baso en que es muy bueno, porque tiene un 55% de winrate, he ganado casi todos mis juegos con el héroe, a mí me gusta mucho, soy muy fan del árbol ahorita mismo, para mí sería un TRS, pero creo que es preferencia mía, y no lo he visto casi nada en torneo, así que tal vez hay algún sentido en eso, de que no sea un S, Elder Titan, igualmente, creo que es de la posición 5 más fuerte, fácilmente sería un TRS, pero es un poco complicado aprender a jugarlo al principio, creo que tienes que ser bastante bueno manejando tu agresión en línea, usando tu espíritu en el juego, conviar bien tus poderes, pero eso te da práctica un par de juegos, y ya creo que lo aprendes a jugar muy bien, el héroe fácilmente es un TRS, puedes escalar sacando tu agonics en algunos juegos, puedes matar al carry enemigo tú solo en varias peleas, o simplemente puedes armarte la ruta normal de support, Tambor, Drums, Forstaff, Solar 3, y vas a tener mucho impacto, lo único malo de este héroe es que, no farmeas tanto, pero lo han arreglado un poco eso con el tema de, esta faceta, esta faceta, ahora lo que hace es, te da velocidad de ataque cuando llega tu sombra, no eso, pero, lo que hace es que ganas velocidad de ataque, según tu velocidad de movimiento, y tu sombra, o tu fantasma, tu gasparín, te da velocidad de movimiento, así que, simplemente la tiras, golpeas a los héroes, golpeas la trip wave, y vas a llegar con casi Haze, pegando muy rápido y muy duro, llegas a nivel 3, y vas a matar en casi todas las líneas, el héroe es muy bueno ahorita, lo combias muy bien con tu tercera, con héroes de daño mágico, como el Ember, el Storm, el Zeus, aunque haya sido nerfiado, haces mucho daño en el juego, bueno, pasando al siguiente héroe, el Oracle, es uno de mis héroes favoritos, aunque sea de safe, y que yo ya he dicho que los héroes de safe, no me gustan en ranked, este héroe si es muy bueno, su innata es muy buena, para que juegues con tu medio, hay muchos medios que se aprovechan, en este parche del tema de las runas, como el Ember, el Storm, el Ezra, casi todos los medios, y que tengas tú la habilidad de decirles, oye, en este lado de la runa, del río va a salir la runa, es muy OP, tal vez el héroe es un poco complicado, en cómo utilizar los poderes, si no te sabes del combo, y nunca lo has jugado, pero no es nada complicado, la verdad ya, solo leerlo es complicado, pero usarlo no, te recomendaría que lo juegues, porque si es divertido, eres un healer, que al mismo tiempo puede hacer daño, puedes salvar a tus aliados, puedes salvarte a ti mismo, y la gente va a pensar que, what the fuck, cómo vivió, es muy divertido para mí ahorita mismo, y tienes mucha coración, con tu faceta, más un Holy Locket, nadie va a morir en tu equipo, si es que no te agarran, el Venomancer, el Venomancer, para mí el parche pasado, era un tier ese, pero algo pasó, lo nerfearon, la gente aprendió a jugar mejor, contra el ultimate, la verdad no lo sé, ambas facetas me parecen buenas, creo que para simplificarlo, diría que, la faceta de la izquierda, es mejor, para los rankings bajos, porque la gente igual, se sigue juntando, va a caer los ultimates, y va a hacer mucho daño, y mucho slow, el héroe es bastante simple, tienes una línea molesta, con tus slows, tus cobras, puedes cubrir partes de tu mapa, puedes farmear por el tema de las cobras, compras grebas, compras pipas, compras forstaff, eres uno de los supports, que puedes farmear más en el juego, y simplemente por eso, tienes un héroe bastante bueno, eres un support que farmea, y saca auras, así que el héroe está bien por eso, Clowork, un héroe que recibió un fuerte nerf, el parche pasado, pero me sigue gustando, su cambio que le hicieron, fue nerfear los coaks, pero sigue siendo muy fuerte línea, tu primera es muy molesta, tienes la habilidad de dar visión con tu tercera, tu ultimate es iniciación, no muchos cincos tienen iniciación, eres un héroe de melee que combina demasiado bien con todos los héroes de rango, incluso con algunos héroes de melee combinas muy bien, así que el héroe es muy fuerte ahorita mismo, si sabes jugar Clowork, sigue jugándolo, el héroe es muy bueno, Disruptor, le metieron un nerf del shard, hace un par de meses ya, creo que hace un mes, o casi dos, pero aparte de eso, el héroe sigue siendo casi lo mismo, el glimpse es muy bueno, especialmente en partidas de ranque de bajo, donde los enemigos no saben jugar con restabilidad, incluso en torneo hay equipos que no saben jugar con restabilidad, y puedes abusar mucho de la falta de disciplina en los jugadores, así que es muy bueno, es muy fácil castigar al enemigo cuando estás ganando, pero cuando estás perdiendo, el héroe puede decaer un poco y sentirse algo triste, pero incluso si, el héroe me parece muy bueno, porque puedes escalar al late game, llegar al cetro, tener un doom en AOE, y carriar las partidas. El yakiro, la verdad es que yo no he sido muy fan del yakiro, pero si veo porque es bueno, eres muy bueno contra Clowork, porque simplemente no puedes usar Cox contra un yakiro, porque él te rompe todas las cajas, porque metes ese doble golpe, es muy molesto, tienes una línea muy fuerte, puedes farmear bien, puedes romper torres, o puedes jugar con la faceta de hielo, que haces más daño, amplificas tus poderes, es muy buen héroe, no tengo mucho más que decir del héroe, simplemente es sólido, no sé por qué es tan bueno, solamente es bastante sólido. El land dying, creo que es un héroe que siempre ha sido stomp, en medallas bajas, los supports se terminan juntando mucho a soft laner, metes un doble decay, no saben lidiar bien con la tumba, tienes muchas buenas duplas, el único problema es de que no tienes un stun, eres fácil de que se escapen de ti, pero aparte de eso es, nada más, simplemente puedes salvar tus aliados con tus curas, con tu tumba, con el shark, la línea es demasiado fuerte, es muy raro que vayas a perder línea con este héroe, menos que te metan un counter pick muy cochino, incluso así, si es que sabes jugar bien, y ellos la terminan cagando, tienen que cagarla muy feo para que pierdan línea, este héroe es muy bueno, simplemente es muy bueno, la gente no sabe cómo repiquearlo en Ranked, y vas a terminar ganando. Este pick, yo sé que para ustedes dicen, what the fuck, ¿por qué un Sven 5? ¿Qué sentido tiene? Pero tráiganme por favor, este héroe tiene 54 de winrate en más de mil juegos, en media de 8K más, el héroe simplemente usas esta faceta, que da un escudo físico de 240 cuando ya lo tienes matcheado, das mucha armadura, das mucha velocidad de movimiento, compras tambor, puedes comprar glimmer, o sea, el héroe da mucha armadura, da mucha supervivencia, y ahorita es un meta donde los escudos, como la Crimson, el Bangor mejorado, la Mechams, es un meta de supervivencia, donde las peleas largas terminan sobresaliendo, con todas las horas que un equipo tiene, así que, sé que es algo loco, pero es fuerte, pruébenlo, tal vez lo jueguen estos días, y puedo subir una guía cerca de él, o analizar de un player bueno, que juegue el Sven, y hablar sobre cómo lo está jugando. El Abaddon, también entra en el tema de los healers, y como me vuelvo a repetir, los healers no me gustan mucho, pero el Abaddon sí. Tu Zetron que lo hayan nerfeado, es muy bueno, porque simplemente nadie de tu equipo va a morir, el Holy Locket es un ítem muy OP, y es uno de los héroes junto al Oracle, que aprovechan más el ítem, y es una purga, eres muy difícil de targetear, porque tienes tu ultimate, y simplemente en medalla bajas, los enemigos no saben targetear héroes, no saben cuál es el target correcto, le van a iniciar a tu aliado, tú lo vas a salvar con tu escudo, vas a apretar BKB, y vas a ganar la pelea. No te pueden matar a ti, porque tienes tu ultimate, eres difícil de matar. Héroe sencillo, héroe muy fuerte, listo. Pugna, tiene una línea muy fuerte, puedes salvar tus aliados con tu segunda, puedes curarlos, puedes romper torres, no sé qué más decir, eres counter de varios héroes del meta, ahorita mismo como el Slardar, hay varios equipos que le he visto, que le gusta mucho el héroe, es un héroe muy estable, simplemente no es nada como, wow, he visto un Pugna y me va a ganar, pero me parece un héroe muy estable, sí es muy consistente, siempre va a hacer su trabajo, difícilmente va a ser matado primero, pero no sé, me parece un muy buen héroe. Igualmente el Ogro, el Ogro es un muy buena línea de melee, creo que no tanto como el Elder Titan, pero si es que sabes jugarlo, puedes abusar mucho con el timing de tu level 2, tienes que jugar con la faceta de, que sales con, que no tienes ni un poder nivel 1, pero nivel 2 tienes 3 puntos de skill, y simplemente le puedes dar 2 puntos a tu segunda, y ya le das a tu stun, o a tu tercera, y simplemente vas a matar, level 2 skill, siempre, siempre vas a matar, si no matas es porque, no sé por qué no matarías, tienes el cerebro del Ogro, tienes que matar con ese héroe level 2, es imposible que no mates. El Enigma, Enigma es un héroe de teamfight, no sé, no sé la verdad por qué, simplemente tiene muy buen winrate, tiene buena línea, no se está piqueando mucho, la verdad no lo he visto mucho, pero siempre que lo he visto, está ganando, no sé la verdad, cada vez que yo lo veo en mis juegos, gana. Su segunda me parece buena, creo que de core ha bajado bastante, pero sigue siendo, la temática del support que digo que me gusta, eres un support que puede farmear, tienes ultimate fuerte, tienes línea fuerte, eres muy buen héroe, así que para mí ese héroe entra en la temática de los héroes buenos, por esas 3 razones, así que pasamos a los 2 héroes más rotos del parche, y wow, nadie se lo vio venir, el Fénix, el Fénix, ¿qué puedo decir el Fénix? o sea, es un ave que bota fuego, simplemente la gente te quiere tradiar en línea, no puedes, porque lo lenteas por un millón de velocidad de ataque con tu segunda en la línea, te misean, usas esta faceta que mientras más vida te falte, más daño haces, es imposible tradiar a este en línea, farmeas muy rápido con tu segunda, puedes botar todas las ways de manera muy segura, tienes una habilidad que te permite escapar o entrar a las peleas, un Sunray que asesina a todos los héroes tanques, les quitas vida por su porcentaje, curas a tu equipo, tu Ultimate que es demasiado fuerte, haces mucho daño, se rejetean todos tus spells, puedes usar el Sunray durante tu Ultimate cuando tienes el Shard, es muy fuerte este héroe, simplemente puedes hacer demasiado, puedes farmear mucho, puedes llegar al, ahí tienes como el Vice, muy rápido con este héroe, no sé, es muy bueno, aunque la haya enderfeado un poco, me parece el mejor héroe como posición 5, y después la Weaver, ¿cómo odio jugar contra una buena Weaver? te hace gastar demasiado oro en Sentries, es muy escurridiza, no la puedes matar, tiene muy buena línea, el hecho de que tiene 3 habilidades cuando eres nivel 2, puedes tener tu primera, segunda y tercera, es simplemente, simplemente te da una capacidad de kill, durante todo el early game, puedes matchear tu primera y tu segunda, y tu tercera te va a dar la habilidad, sin haberla esquiliado, de one shotear couriers, de hacer trades favorables en la línea, para tradear, para tradear golpes, obviamente, no sé, simplemente, es muy buena línea, su teamfight no es tan buena, y tal vez, si es que no eres muy bueno con Weaver, eres un tier A, pero, en tema competitivo, y en ranked, y para mí es un héroe muy bueno, muy fácil de jugar, puedes comprar una urna, puedes comprar un Forstaff, un Solar 3, en algunos juegos, puedes ir al cetro, que está algo nerfeado, pero, creo que hay algunos juegos, donde puede ser algo viable, puedes escalar de right clicker, con tu shard, si te sale el tormentor, sacas, un Atos, luego Leifnir, puedes sacar un Dragonlance, y un Huracan Pike después, simplemente, puedes hacer muchas cosas con el héroe, tiene bastante versatabilidad, aparte que puede ser jugado de muchos héroes, de muchos roles digo, y, digamos, tú piqueas Weaver Support, estás jugando con tus amigos, y, no sé, tu carry va a las piquear, y te dice, oye, yo quiero jugar a la Weaver, tú las piqueas un post 5, y puedes las piquear, algo muy roto, no sé, un Engine Aparecho contra Husker, es como una idea, que, muy improbable que pase, pero podría pasar, y, especialmente si estás jugando con amigos, en Party, no es, algo raro, ¿no? podría pasar algo, no tanto el Engine contra Husker, pero sí puedes hacer el tema del Fletch, así que, eso me permite dejar a la Weaver como tier S, tal vez un poco menos que el Fenix, pero, a mí me gusta mucho el héroe, y simplemente lo odio, es el héroe más detestable de Dota para mí, no puedo dejar, afuera el, Pudge, así, el Pudge, maestro, si es que eres el God, como dije al principio, si es que eres un God con Pudge, eres un tier SS, pero para mí, eres, un pucha FK, si es que no lo sabes jugar, bueno, eso es todo, para esta guía, la verdad es que me he quedado sin voz, no sé, la verdad, si es que quisieran que, haga una guía de estos héroes, estribanlo, háblenme, yo encantado, explico, sobre estos héroes, pero, quisiera que me digan un feedback, sobre, qué les gustaría ver que juegue, qué tipo de contenido, porque, necesito saber, la verdad, esto es algo nuevo para mí, y, quisiera que, ustedes participen en esto como comunidad, y me ayuden, y ayudemos que seamos mejores ambos, yo les ayudo con su ranking, ustedes me ayudan a hacer mejor contenido, espero próximamente yo, subir, poder hacer la edición, esto ha sido más como un video, rápido, que he querido hacer, que es algo que siempre he querido hacer, una tier list, y grabarla, así que, ahí está, y, 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 Gracias.